A petición de un fiscal de la unidad del Centro de Atención Caivas de Cartagena, un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre que habría realizado actos sexuales con su hija de 8 años. Los hechos investigados ocurrieron en el barrio El Pozón de la capital de Bolívar, donde el procesado, al parecer en estado de embriaguez y aprovechando que todos en su casa dormían, habría realizado tocamientos de índole sexual a la niña. Otro de los hijos se percató de lo ocurrido, llamó a los familiares, fue aquí cuando el hombre emprendió la huida. Sin embargo, el pasado 19 de marzo fue capturado por orden judicial. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.